¡Hola amiguitos y amiguitas de Planeta 5 Kids! Vamos a hacernos un anillo mágico que se puede convertir, si tienes hartas hojitas, en esta piña. Pero bueno, si vamos a hacer el anillo mágico nomás, necesitas 8 hojitas. Pero, si quieres hacerte esto, alízate por ahí unas 60. Uy, todas esas. Tranquilos, yo les explico ahorita cómo. Y pues, ¡vámonos a hacer este proyecto! Hola amiguitos y amiguitas de Planeta 5 Kids. Nos vamos a hacer hoy una figura que tiene muchas posibilidades y con ella incluso te puedes hacer esta piña que tengo aquí al lado acompañándome. Entonces, bueno, para eso vas a necesitar muchas hojas, pero bueno, supongamos que solo tienes poquitas, que tengas por ahí unas 8 o más. Entonces te va a mostrar la base y después vas haciendo las otras. Entonces recuerda que puedes usar papel recuperado y también puedes echarle colores. Entonces, bueno, mira, tengo acá esta hojita. Hubiera sido preferible que estuviera sido de color naranja, pero bueno, no hay problema. Naranja o rojo con amarillo. Entonces, para que me quede como está aquí en la piña, necesito dejar el color amarillo abajo. Y voy a empezar haciendo esto, mira. Hoy nos vamos a aprender, hasta la saciedad, una base que se llama la base bomba de agua, que se usa para proyectos como este y para otros también. Y se supone que la bomba de agua, ¿te acuerdas? El cubo ese que hicimos hace unos días fue lo primero que se hizo con esa base. Pero bueno, yo me puse a hablar y no les expliqué. Entonces, primero vamos a sacarle dos diagonales a la hojita, dejando el color que me gusta abajo. Luego le vamos a dar la vuelta, vamos a oprimir acá al centro y vamos a sacar horizontal y vertical. Entonces, mira, le sacas acá esta rayita, le das la vuelta y aquí le sacas esta otra. Entonces, mira, nos ha quedado como con esta horma así curiosa el papel. Entonces, vamos a darle la vuelta, a ponerlo por acá, por donde está la horizontal y la vertical, la vertical y la horizontal en monte, y voy a hundir el centro. Mira, hundo acá el centro, ¡chum! Y esto cierra. ¿Listo? Bueno, entonces mira lo que viene ahora. Tenemos esta esquina aquí, este lado abierto, estas caras, mira, dos que se ven, dos que están aquí ocultas, donde están mis manos. Entonces voy a tener en cuenta lo siguiente. Primero esta esquina, el lado abierto, pues te lo dejo allá o bueno, depende como lo quieras ver. Y voy a empezar uniendo los bordes hacia la mitad. Mira, aquí a la mitad, que me quede parejito. Y cuando ya lo tenga parejito, entonces remarco la línea. Aquí lo vuelvo a hacer. Y, como ya te diste cuenta, hay que hacerlo por el otro lado también. Entonces, mira, necesito esto y este otro también. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora vamos a sacar las otras piezas. Yo las tengo aquí guardadas. Uy, las tenía, que se hicieron. Así, aquí están. Este gabinete le gusta jugar. Entonces, bueno, mira, tengo acá estas partes. Bueno, acá hay otras partes que son como para las hojitas, si quieres hacer la piña. Entonces, bueno, vamos a dejarlas aquí a un lado y vamos a poner estas acá. Entonces, mira, estas son hechas de la misma manera que ahorita. Y la única diferencia es que les falta el último pasito. Mira, entonces doblamos esto aquí, aquí, a la mitad, sobre el eje que tenemos. Y acá también, mira, desde la esquina de la parte superior. Entonces, fíjate que al hacer esto, me va a quedar con unos piquitos arriba y unos piquitos abajo. Esos piquitos, a su vez, tienen bolsillos. Entonces, mira lo que voy a hacer. Ahorita, pues, hago las otras piezas que me faltan, pero esto nos debe quedar bien claro. Fíjate que voy a enfrentar esto así. Solo voy a meter la primera, las partes de arriba, mira. ¿Sí ves? Las esquinas en los bolsillos de las de arriba. Las de abajo, ¡ay, se cayó! Las de abajo no las voy a meter. Mira, solamente meto las de arriba. ¿Sí ves? Si se te llegan a meter las de abajo, bueno, ahorita las sacamos. Entonces, una vez tenemos esto ya así, voy a empujar hasta que llegue acá al tope, mira. Ya se juntaron ahí. Después de eso, voy a llevar esta esquina hasta este lado. Entonces, mira, paso esto para acá, dejo salir las esquinitas y ya tengo acá dos piezas. ¿Sí ves? Entonces, ahora vamos a ponerle la tercera. Entonces, la tercera lo mismo. Este gabinete, en vez de esconderme las figuras, debía haberme hecho la otra pieza. Bueno, no importa. Así aprovechamos y repasamos. Entonces, ya después de que he hecho esto, mira. Aquí, a pesar de que hay dos piezas, tiene la misma lógica de ahorita. Tiene puntas con bolsillos arriba y abajo. Entonces, voy a enfrentarlos acá y voy a meter solo las de arriba. Fíjate que solo las de arriba. Y la misma lógica. Entra acá hasta que tranque y luego la volteo. Fíjate que a pesar de que ya tenemos tres piezas y cuando tengamos las ocho que componen esta figura, va a seguir con esta misma lógica. Entonces, lo mismo, mira. Voy a doblar acá. Voy a hacer varias de una vez para que entonces tengamos esto. Entonces, para hacer el anillo mágico, como llamarían a esto, que da vueltas y que tiene varias formas, necesitamos ocho hojas. Pero, si tú quisieras hacerte la piña, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para la parte de arriba necesitarías tres por cada cosita de estas. Mira, tres de estas que hemos hecho aquí. Tres bases que ahorita se pliegan diferente. Ahorita te las muestro. Y necesitaríamos iguales a esta, las de acá abajo. Mira, aquí hay seis y en todas las demás hay ocho. Entonces, vamos a ver más o menos cuántas hojitas hay. Entonces, mira, tenemos seis, doce, dieciocho, veinte, veintiocho y ocho. Por ahí no me soplan. Treinta y seis. Eso, muy bien. Entonces, necesitamos treinta y seis hojitas para esto y seis además de la parte de arriba. Entonces, serían cuarenta y dos. Ya, harto papel, ¿no? Entonces, mejor usar papel recuperado. Yo les hice esta con colores. Hoy, pues, también se puede hacer con el otro papel reciclado. Pero, pues, es para que tuvieran bien claros los colores, por si lo querían hacer lo más exacto posible, a las piñas. Muchas veces uno necesita hacer decoraciones para un centro de mesa. Que no, que un cumpleaños y entonces, ¿qué ponemos? No, no, pero solo tenemos hojas y entonces, para no comprar algo caro, pues, podemos hacer algo como esto. Entonces, mira, aquí yo ya estoy terminando de doblar las ocho piecitas. Me falta esta, mira, es igual a las que hemos venido haciendo. Entonces, bueno, ahí tengo ya ese desorden, pero vamos a organizarlo. Entonces, mira, aquí tengo entonces mis piezas y seguimos la misma lógica, metiendo la primera entre la última. ¿Qué mentira? La primera entre la última. Las de arriba. ¿Qué estoy pensando? Todavía se me adelantó una parte. Ahorita van a ver por qué dije eso. Pues, mira, sigo metiendo aquí. Fíjate que son solo las esquinas de arriba en los bolsillos. Meto acá hasta que tranque y saco. Si se te tratan de quedar esquinas ahí, pues, las sacas para que no se te eche a perder la figura. Entonces, mira, sigo metiendo acá. Algunas veces son más fáciles unos de meter que otros. Estaba más fácil de meter al contrario. Mira, no tiene que ser el de la derecha en la izquierda siempre. También se puede al contrario. No hay problema. Y fíjate cómo acabamos sacando ya esta primera parte. De este modelo. Entonces, vas a ver, este modelo me gusta mucho. Me parece muy bonito. Ya cuando estés seguro, entonces lo puedes pegar para que no se te desbarate cuando lo manipules. Entonces, mira, aquí tenemos acá como un acordeoncito, mira. Qué chévere. De ocho piezas. Entonces, ahora sí venía la parte en que les estaba diciendo ahorita. Vamos a meter la primera entre la última, mira. Entonces, con la misma lógica, mira, es exactamente igual. Y tranca aquí. Entonces, mira, ya tenemos esto. Vamos a darle acá la vuelta y mira, nos queda como esta parte que está aquí, mira. Pero en esta son seis nomás. Y son seis, sí. Son seis nomás. Para el resto de la piña, sí son con ocho. Entonces, mira, luego le das la vuelta aquí. Aquí nos queda como esta rueda. Mira, me gusta porque esta figura tiene muchas posibilidades. Pues da vueltas acá. Se vuelve también otra vez flor. Se vuelve estrella. Se vuelve otra vez esto. Entonces, mira, si quieres hacerte la piña, entonces lo que vas a hacer es que en estos bolsillitos que están aquí, vamos a oprimir para que se unan estas dos esquinas. Esto te puede quedar al lado que quieras. Esa es la parte esa que tiene dos capas. Yo las mando para el mismo lado siempre, pero pueden ser diferentes. Digamos, no hay ningún problema si lo haces al contrario. Pues mira, aquí nos ha quedado otra parte de esta piña. Entonces, mira, aquí lo que tenemos son como las rodajas. Mira, además quedan parecidos. Ya no sé, meterle un mordisquito. Entonces, mira, tú las vas poniendo acá. Ella misma va tomando la forma. Mira, se ve más chévere con esta otra que tendría otras piecitas. Bueno, ¿y cómo hicimos las hojitas? Entonces, mira, para las hojitas necesitas tres piezas de estas y vamos a hacer lo siguiente. Esto tiene un paso así que es medio cansón, pero tranquilos que con la práctica nos va saliendo. Cogemos desde acá y vamos a llevar un poquito esto a este lado. ¿Qué tan poquito? Bueno, que quede más o menos por aquí, porque ahorita hay que poner esto acá encima. Entonces, cuanto más quede así, como lo vemos acá doblado en tres partes iguales o en tercios, como se le llama eso, entonces estaría como lo necesitamos. Pero bueno, la primera va acá por arriba y la otra por detrás. Entonces, mira, usas las líneas que están ahí. ¿Listo? Y después vamos a hacer esto, mira. Coges este borde y lo pegas aquí a esta línea, le das la vuelta y haces lo mismo. Entonces, aquí nos va quedando esto. Entonces, así haces con las demás. ¿Ven? Le decía que las haga yo acá. Mira, te puedo mostrar con estas otras. Entonces, se ven así. Fíjate que aquí hay como un bolsillito, entonces vas a introducir ahí la otra parte. Vamos a hacer esta un poquito más larga para que se vea como esa parte de arriba de la piña que es tan curioso. Creo que esta me quedó con azul, se ve curioso. Pero pues el origami también es imaginación y las artes son imaginación, niños. Imagínense pues todas las cosas, siempre las pintar a uno igual como se ven pues dónde quedarían las ideas. Entonces, mira, aquí está más grande la piña, la cascarita. Y ahora la ponemos en la parte superior. Listo, chicos, vean qué proyecto tan chévere este que hicimos hoy. Y con esto, terminamos por hoy, amiguitos. Pero no se preocupen que acá en Planeta 5 Kids siempre hay cosas muy divertidas. No se despeguen y sigan con nosotros aquí, plegando. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!